El lugar que ocupa el país en el índice de la libertad económica a nivel mundial plantea claramente la necesidad de hacer reformas profundas que van más allá de los cambios tributarios, la reforma constitucional, la policial y otros cambios en los que está empeñado el gobierno. Víctor Bautista aborda el tema como siempre en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. La República Dominicana se enfrenta a un momento crucial. El índice de libertad económica 2024 nos muestra una vez más que estamos estancados en un puntaje de 62.9, solo una ligera mejora respecto al año pasado. ¿Qué significa esto? Que seguimos atrapados en áreas como integridad gubernamental, libertad financiera y un mercado laboral rígido. Estos son obstáculos que afectan directamente nuestra capacidad de competir, atraer inversiones y generar empleos. No es suficiente con tener un gasto público eficiente o una carga fiscal moderada. Si no abordamos de manera obsesiva estos problemas que nos limitan, no habrá avance verdadero. En un país donde estamos comprometidos con la implementación de reformas estructurales, esta es una oportunidad durada para priorizar los cambios que nos permitan crecer de forma sostenible. La transparencia y la lucha contra la corrupción deben dejar de ser promesas y convertirse en acciones muy concretas. Necesitamos un sector financiero con menos barreras regulatorias que hasta lo encarecen, con menos barreras para que el crédito y la inversión fluyan, para impulsar el emprendimiento y el crecimiento. Y nuestro mercado laboral debe ser flexible, capaz de adaptarse a los desafíos y oportunidades de la economía moderna. Hay que tocar eso como reforma. Este es el momento de hacer las reformas necesarias. Apliquemos una estrategia contundente para salir de este estancamiento. Si queremos un futuro competitivo y próspero, debemos trabajar hoy obsesivamente en estos aspectos que han llevado o que han frenado nuestro desarrollo económico durante demasiado tiempo. Hasta la próxima.